¿No te voy a dejarme la de esta? Si no, soy... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí estamos, preséntese. Jorge Verdugo, por servirles. Aquí estamos en Los Olivos. Aquí estamos en Los Olivos, señores. En Guamuchil. Guamuchil, Sinaloa. En Guamuchil, Sinaloa. Gracias por abrirnos las puertas. Estamos aquí, pues, en el tour de promoción, conociendo a la gente, como le comenté ahorita. Muchas gracias, bienvenido. Y, pues, aquí estamos, gente. Ya saben, si tienen algo que preguntar, algo que quieren saber sobre, las líneas que se manejan aquí, o cualquier duda, aquí vamos a estar un ratito en una plática, en una plática de amigos. Aquí nos van a enseñar la granja. Y, pues, vamos a empezar. Tenemos aquí lo que es la marca de la casa, los oligol. Los oligol. Sí. Digo, son animalitos que me han gustado. Ya he platicado en varias ocasiones. Estos animales son animales muy completos. Ya son animales que pelean muy liberales. No es como el estilo del hash. No es que el hash, ya ve que el hash es... Nada. ¿Matar o morir? De hecho, hace poco, yo metí unos amigos una carrizada. Y tengo unos Kelson, amigas, que son... Pues yo ahí los crucé, train de Dean, y train de... de Joe Sanford, que tengo entendido que más o menos son las mismas Dine. Los cruzo yo, los mezclo, y me salen buenos los Kelson. Y tenía varios amigos, y mira, le dije, son animales muy liberales los Kelson. Y precisamente a él, con otro semental que tengo, que te voy a enseñar adelante. Les traigo un jalón y se levantan. Se van a... Y oye, no, que así son. Estos hatches no... no se quedan en la tierra. No le dijeron, no lo pintaría, no sería amarillo por abajo. Es hatch totalmente. Sí. Lógicamente que están modificados. Ya vienen, como hicieron los norteamericanos, la verdad, no sé. Sí, genéticamente, o sea, traen. No sé, no sé. Pero, de que son liberales, y son buenos, son buenos. Y vamos a... Lo tienen con una cruz aquí, ¿verdad? Con una... Sí. Hace unas hembras. Es una de las cruces que hay, miren. Me gusta el sol igual, con su fecha, me gusta mucho. Vamos a ver, mira aquí. Padreando aquí. ¿Todavía están en producción? Sí. Yo saco tarde, fíjate. Ajá. Yo saco tarde, a mí me gusta sacar temprano. Este... Yo suelto en el monte. Crean libertad. En libertad total, en el monte ya. Y... A mí no me preocupa. De hecho, empieza a llorar, y para mí... ¿Cómo? Es lo máximo, porque empiezan a comer animalitos, y verde, y... ¿No? Sí. Entonces, ningún problema. Tenemos un pollón aquí. Este es el otro soligol. Ajá. Este es el más liter. Ajá. Moradote. Para las gallinas, mira. Sí, ok. Vamos a ver. Para que se alcance a apreciar. Vean nada más, qué hermosura de animal. Un hash muy liberal. El soligol. Son animales libres. Sí. Bien acompañados, pues. Ajá. Y uno ya termina buscando, o buscando familias, con unas características similares, a lo mejor, o ya son gustos, ¿no? Sí. Decía un señor en Estados Unidos, que tú tenías, este, la caja de las especies, y tú ibas a hacer una comida. Si le echaban pimienta, o sal, o... Y es lo que uno trata de hacer. Ahora sí que vas condimentando tus... Ajá. Tus cruzas, vamos a decirlo así. A como tú quieres que jueguen, a tu estilo de... Sí. ...de combate. Yo tengo. O también muchas veces, eh... Vamos a decirlo por regiones, que están dominando un tipo de gallos, como eran Estados Unidos, y tenían que buscarle para contrarrestar esa jugada de esos gallos que estaban dominando, ¿no? Sí. Sí. Y es igual. Es igual estos... Son animales que... Bien acompañados ahí. Me gusta mucho cruzarlos con Walton, me gusta mucho cruzarlos con Silvestre, y con los sol y gola amarillos. Ajá. Sol y gola amarillos les digo porque venían en la misma, y se fueron separando las... Las familias. Las familias. Ajá. Y hasta terminaran en alguna diferencia, ¿no? Sí. Pero ahorita, si gustas, te... Vamos. Te enseño yo los sol y gola amarillos. A ver, vamos. Vamos, aquí estamos, le recordamos, amigos, seguimos promocionando acá, y nuestros eventos, y visitando a la gente de la región, gente gallera, gente que es apasionada de la pluma. Aquí estamos en Los Olivos, en Guamuchil. Este lo jugó el doctor. Ah, mira. Ya cayó en las manos del médico. El médico. El médico Velarde. Está muy delgadito, prote. Ya mire a topar el... Ah, quiero comentarle al público que particularmente, aparte de ser un referente en la región aquí, por eso estamos visitándolo. Pero a mí me tocó ver, me tocó ver, topar estos caches, y me quedé impresionado con el tipo de topa que tienen. Por eso es que también nos interesó mucho venir a este, a platicar aquí con... con el licenciado aquí. Así que... Son bienvenidos. Son bienvenidos. A ver, ¿qué más tiene para... Ah, mira, aquí médico. Qué bonito animal. Médico Velarde, un saludo. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en La Gallera de Los Olivos. Echándonos la mano. Echándonos al licenciado Jorge Verdugo aquí, en sus formaciones. Igual agradecemos siempre la invitación que nos tienen aquí de recibirnos más que nada. Y también participantes del... Sí, participantes del Hervi internacional. Este pueblo... Nos está tocando la fortuna de ser pastor ahorita de él y vamos a estar participando con esos fachos. De hecho, ya este ya... Ya lo ganamos en el estatal. Sí, este ya... ¿Ya tiene historia? Es un sobreviviente. Es un sobreviviente. Ok. A ver si puede mostrarnos los animalitos que... Es culpa. Vean. Son iguales amarillas. Aquí está la otra línea, vamos a decir. Sí. La otra familia. Que se separó... Hicieron una Y aquí. Ajá. Empezaron así... Estos... Los... Los... Los cachitos muy... Estilos liper morados, ¿no? Y después... Sale un gen aquí... Sí. Ya hace muchos años. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen? Con los oliguals. Qué hermosura. Esos también las cruzan con Silvestre. Sí. Estos son los oliguals amarillos. Los oliguals amarillos. Los oliguals amarillos. Pero no. Es que él es... Es el consentido. Es el consentido. Hasta veo como lo abraza y lo acarizada. Muy bien. Es uno de los consentidos. A ver, vamos a ver qué más consentidos tiene por acá. Mira. Este... Este es el mejor race. No niegan eso. Es de lejito de Duwan White. Duwan White. El surf. Ahí está, miren. ¿Qué tipo... ¿Qué característica de combate tienen estos? Liberales. Liberales también. Muy cortadores. Muy gallos, muy centrados y finos. ¿Qué es su suero? ¿Qué viene siendo? Este viene siendo un Yellow Lake. Yellow Lake. No le atiné. Sí. Bueno, pues son familias muy parecidas. Ya, ¿verdad? Están mirando un Yellow Lake. Me decía que... ¿De dónde? Pero ya no sé si el Yellow Lake. El Yellow Lake que yo tengo. Mira, ven, te los voy a mostrar. Son de... De Fee, Halloween. De Fee, Halloween. ¿Pasó, médico? No, 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 no. Mucho cuidado, no me lo despido, porque... Eso no es Kelso. Eso no es Kelso. Eso no es Kelso. Tranquilo. Ajá. Kelcito. Me decía que, particularmente, de pocos años para acá, está jugando más. Sí, un poco más, sí. Sí. No, no tenía la costumbre de... Bueno, siempre he jugado, ¿no? Pero meterme a jugar derbys... Pues más grandes y... Poco. Pero si hay una historia, inclusive, hay participación hasta el Golden Roster. No, 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 no. Hablando, yo estoy hablando de las jugadas aquí regionales. Regionales. No, aquellos, pues yo empecé. Ajá. Junto con Norberto, de aquellos tiempos, con César Cornejo. Yo, pues que eran 15 años, 16 años, no sé cuántos hacían ya. Ajá. Y los jugábamos, los jugábamos todos. Los jugábamos todos. Pero, ya ahorita, en la actualidad, ya, pues he pensado en volver, ¿eh? Ajá. De hecho, en el rancho que tengo ahí en Puerto Aguirre, la salida de Salud en Potosí, en Querétaro, ya tengo 80 animales. 80 ya. Posiblemente, el año que entra ya participemos por aquellos lados. Por aquellos lados. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Pues, bien, ¿por qué? Vamos a hacer la lucha, ¿no? Saludos de Acapulco. Es jugando. Así es, la única manera de probarse. Es jugando. Este viene siendo un... ¿Qué es? Elcito, elcito. ¿Pollón? Es gallo. Es gallo, sí, ya lo estoy viendo. Es que tiene... Un otro queso. Ahí está. Unito. Está bien. Bueno, amigos, ya lo saben, aquí estamos. Seguimos de promoción con uno de los participantes del torneo internacional. este 19 y 20 de de febrero ahí en el Palenca aeropuerto, aquí estamos en los olivos ¿qué más podemos ver? ¿y aquí el giro? son los giros que me mandó José Salazar ah no, no, no a este ¿y le sacan a este? sí, saco un poquito no mucho es un hijo de él ah, acá está, ah, pues sí, sí donas ahí tenemos un animalito ¿qué capacidad de producción tiene? alrededor de 700 animales ¿final? sí con eso entretiene ¿casi no vende? ¿o sí vende? no, sí ¿su principal? yo vendo el 75% ok me quedo con cualquier cosa oiga, y eso y eso que que se comenta de que bueno el que cría para vender generalmente se queda con lo mejor bueno se cría con lo peor dijo Nati pues es que lo bonito se lo llevan yo juego con lo que me dejan no, no la verdad las cosas que sí suele suceder pero usted tiene que guardar un que otro animalito en este caso como te estaba comentando anteriormente este, sí guardamos inclusive por preservar la línea sí, lógico si usted tiene ya visto un semental o sea que reúne sus características que usted quiere para continuar la sangre pues evidentemente no lo va a soltar ¿verdad? no, no eso es se necesita se necesita dejar pero semilla semilla sobre todo como a muchos de mis clientes les digo mira soy honesto digo déjame escoger primero y luego ya viene no, no, no no puedo venderte que tenga cierta edad que ya estén formados que ya escoge yo escojo y órale ya ven es la realidad ¿a los cuantos años ya ve usted las características que diga de los animales esto es? yo a mí me gusta escogerlos alrededor de los nueve diez meses porque considero que de alguna manera no su plenitud pero ya están formaditos ya más o menos te das cuenta ya están más o menos estructurados y desde habilidades y actitudes ¿no? ya que más duro claro ¿te gusta jugar pollos? poco poco yo de hecho yo creo que no juego pollos es que más tres años es que no me gusta jugar pollos bueno pues quisiera agradecerle también su participación la verdad a través aquí del médico vimos topar los animales nos gustaron se hizo la propuesta y gracias por acompañarnos a este torneo la verdad es que es muy muy este lo puedo decir agradable el hecho de que vaya y nos acompañe ¿por qué? porque pues juega poco pues no o sea este año he estado jugando como te digo a Culiacán era raro que yo fuera ahora he estado oyendo y le he estado oyendo bien ahí estamos en la pelea ahorita no me fue tan bien con unos capotes pero anteriormente me ha ido bien me ha ido bien no todas son ganadas pero dijo uno yo cuento las ganadas y que los que me ganaron cuenten la de ellos yo las perdí yo no las cuento y muy rápido digo ok vamos a continuar aquí mira están otros me imagino que son también hijos de este del giro mira te voy a comentar algo yo que sé tengo un gallo muy silvestre ya viejito ajá y este y son tienen todo lo de los silvestres tienen el lo negro del del ojo o sea la máscara no tengo más ajá me salieron tres a derecha no sé de dónde ajá es un gen que votó por ahí a ver el médico pues es que era decir es el que hay que conservar entonces yo agarré y uno a él lo echa la cría ajá ese que le salió así no son hermanos mira este está derecha también ajá sí este está mira y este también tres ajá ok me salieron cuatro y le pasé a un amigo uno ajá y fíjate que me votó bueno buenos tengo unos pocos muy bonitos ajá y con qué le siguió la línea este gallinas no con qué gallinas igual en línea son silvestres limpios de estar en línea sí ahí yo les meto mucho soligol me gustan mucho salen muy completos entonces esto es silvestre con gallinas oligol y lo que teníamos ayer al revés gallo soligol con gallinas silvestre de hecho yo jugué esta mira la marca de la casa en silvestre con soligol jugué el torneo de gaf que hicieron ahí en tepik de arix sí sí con walter con walter este y me toca quedar en segundo lugar y aparte la pelea usando que gallo del evento yo quedé en segundo lugar usando que gallo puro silvestre con soligol uno igual con soligol el gallo el que más duró peleando duró peleando un poquito más de una hora sí que valga el comentario el hecho de meterlos al gaf es para pues poderla medir la casta del animal la resistencia eso que me comenta del tiempo pues evidentemente eso indica que es un gallo genéticamente que está apto para no y este es uno de los animales que combatieron él es el que duró más de una hora imagínese él mitad soligol mitad silvestre ellos son silvestres hijas y nietas de mi gallo viejo los hice tres cuartos con él ahí los tengo ahí tengo unas hijas ya hay descendencia entonces esos animalitos una hora combatiendo me quedé inclusive una hora una hora y aquí pues tengo otra de las cruzas de Phil Holloway suéder con Gilmore de Phil Holloway bueno pues ya lo saben amigos continuamos aquí en los olivos tienen preguntas ahí échenselas y este viene siendo un telcito ella es un suéder entonces las líneas que manejemos con Hage Kelso Suéder y Yellow Lake son las líneas que tenemos aquí en los olivos ok y sus cruzas verdad que hermoso animalito ya lo saben amigos pues muy 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 otro telcito verdad hermoso animalito verdaderamente me gustan mucho aparte en amarillo ajá este es el Kelson que subo hay un gallo viejo que está allá lo viste ahorita gallo muy viejo ajá sí 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 él es hijo de él no está tan joven ya tampoco ajá qué tanto le gusta este al ciclo de los animales para producción usted fíjate que yo cuando un animal mira para no echarte mentira mira cuando un animal no es nada bueno ajá pues yo lo cuido porque son excepcionales ¿no? claro y lógicamente si yo puedo estar en el caso de los machos yo con las cebras aquí vive el abuelo de todos mi suéter fíjese nomás ¿cuántos años tiene? puta madre como unos nueve diez años nueve diez años entonces aquí no aplica la regla esa con usted pero esas son jovencitas sí 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 para qué ajá para que renueven lo poquito que tenga todavía que vámonos son nietas ok bien aquí está de aquí viene básicamente los perros de usted sí, los suéteros míos aquí están nueve años un animalito entonces aquí amigos no aplica la regla ya ve que el creador dice no pues tengo que estar renovando cada cinco años entonces mientras le siga dando bueno va a seguir claro yo a los productores a los que tengo básicamente para sacar de combate y eso pues no les doy tanto no él es un caso especial excepcional que viste ellos son es más son la base del criadero vamos a decir lo amarillo ellos son y les meto hielo leg yo meto kelson suéter con hielo leg ese es mi me gusta jugar y ellos son tengo muchos hijos de ellos pero siguen predominando y siguen dando siguen funcionando ellos ellos son la semilla principal aquí tengo otros que ahorita como andamos de gallos para venta ya se acabó todo ya se acabó todo amigos hasta el próximo año eres un sóligol amarillo un sóligol amarillo con una silvestre de esas líneas que le gustan más la sóligol cual es la que predomina más en su gusto bueno yo creo que saco más amarillo por el gusto de la gente la gente le gusta más el amarillo pero bueno por ejemplo aquí viene enseguida otro detalle por ejemplo él es un walton con sóligol ellas son silvestres hay messia cuando comentamos pues de que se necesita equilibrarlos pues darle ciertas habilidades distintas exactamente el walton no es no es un animal habilidoso es un animal metido que te corta fino entonces pero lo que siempre cruza con sóligol ya salen entonces les doy un plus más con los silvestres pues ahí tienen las tres a la inversa yo juego con eso pues aparte de darles hibridez los los hacen más completos pues pero es el gusto de cada quien es el gusto de cada quien es lo que le decía ahorita o sea a lo mejor tiene clientes en toda la república en algunas partes de la república están dominando los asiles o están dominando un gallo que es muy rápido un gallo que es muy aéreo y trata uno de buscarle por donde adquirir animales que vayan y compitan con esas cualidades de animales que están en la zona el gallo que perdemos el doctor y yo era silvestre walton y sol y gol pero lo perdimos te puede decir de entrada me lo hacen daño de entrada y toda la pelea estuvo no recuerdo ahorita le vamos a preguntar al médico a un minuto nada hacer la tabla y no se daba y no se daba bueno me dio tristeza porque verdad pero todo el mundo me preguntaba uy que gallo bueno también eso me entiendes estaba mucho orgullo a uno como creador pues y si y que le apasiona más de todo esto del mundo de los gallos ahorita que dice la crianza eso es lo mío como dijo a mi me gusta ver mis animalitos pues que sean competitivos me entiendes ese reflejo de tu trabajo de tu visión de tu de tu pasión de todo lo que tu llevas es porque pues el dinero yo creo que no refleja nada digo de mi punto de vista apostarle un millón de dólares o mil pesos un gallo significa es la misma pelea es la misma pelea así es no cambia el curso ni el destino absolutamente nada me decía don jesús soto que le decía la pregunta de de que sentía o sea el hecho de ver a los animalitos que el cría en el ruedo dice que es una satisfacción inigualable no sé no y este pues que te puedo decir yo no hace cuenta para llegar yo o cualquier criador a a un lugar o o a un estatus como criador vamos a decir no un reconocimiento que de cierta manera se se lo ganan si este no tienes muchos sabores la verdad te salen muchas muchos errores que comien no te das cuenta por ejemplo ahorita me preguntaban de los cardenales de este de 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 una familia que no se pudo acomodar con usted o así de fácil no le halle yo y buenos animales si y con ellos ganamos muchísimo o sea en en los derbis grandes ganamos mucho con ellos y me regalaba un gallo y me regalaba las gallinas y ahora sí como dijo usted distintos condimentos y no agarró sazón le apliqué mal el sazón yo creo si no pues entonces quiere decir que usted está muy definido en las líneas que realmente le funcionan pues ya en tantos años más o menos ya las conozco claro siempre uno está tratando de innovar tratando de innovar pero pues ya no es tan fácil no últimamente estábamos metiendo o he estado metiendo unos hatches del Phil Halloween me gustan sobre todo cruzado con suera son amarillos amarillos muy peleadores este he tratado de de integrarlos aquí con mis familias vamos a ver a ver que siempre los liper también les estuve les he estado buscando este vamos a ver es como meter a una licuadora no también ingredientes y a la hora de la hora echarla a andar y a ver que te sabe a ver que como es el producto si pues que es probando como les decía ves que me hablan muchachos o jóvenes o no tan jóvenes les digo mira aquí no hay nada escrito en la genética le digo no hay garantía en primer lugar estaría muy a a todo dar que yo te dijera mira esto con esto iba a salir claro muy cercano a lo que uno por experiencia ha llevado a cabo pero no no y es que de repente también cuando no hay una solidez en la cuestión genética te puede brincar algo que ahora si te echó a perder todo el tiempo o todo el proceso de esa de esa cruza verdad si pero pues cuando ya se tiene muy marcado aquí así como usted pues se esperan unos resultados homogéneos si más o menos uno ya tiene buen tiempo trabajando pues entonces ahorita que ya ha hablado dos veces de tiempo ¿cuánto tiempo tiene usted en los gallos? yo tengo muchos años bueno criando el primer gallo que yo compro a Estados Unidos se lo compra a los caracas en paz descanse en paz descanse cuando menos cuando menos deben de ser unos unos 28 30 años que yo compré un trío compramos dos tríos uno de McLean y uno de Blue Face hace mucho unos años pues sí puede haber más años yo hablo de 30 pero hay quien puede hablar de 50 digo hablando de gallos gringos pero para atrás yo había tenido gallos tú sabes eran los que andaban en la bicicleta con su gallito y buscando en el corral a ver quién se le enfrentaba y mi papá yo le gustaban los gallos a mi padre era gallero de traspatio y pues yo en la secundaria ya tenemos gallitos y la pasión se va o el gusto se va arraigando se va arraigando yo empecé con un rancho aquí en la isleta ahorita acaben 100 gallos no se me decía cuando 100 gallos decía yo no ahorita no lo uso para cambiar 100 gallos de pino oígale ¿por qué los olivos? por los árboles que están en la isleta allá allá puros olivos aquí también sembré muchos olivos y te cuento por eso los olivos hay quien le pone que el sauce o los sauces dije pues yo por los olivos por lo que hay ahí sí claro muy bien este pues ya se nos está acabando aquí el tiempo y más que nada la batería ya ve que llegamos muy muy justos pero la verdad es un placer un gusto que nos haya abierto las puertas muchísimas gracias gracias por abrirnos las puertas gracias por participar en nuestro evento que es lo que se le agradece y que sigan los éxitos la verdad es que venimos con muy buenas recomendaciones saludarlo y hacer la amistad con ustedes igualmente eres bienvenido cuando tú quieras por acá muchísimas gracias nos vemos amigos nos despedimos aquí estamos echando la visitadita sí y nos vamos a ver allá vamos a ver sus animalitos en acción allá en el torneo internacional 19 y 20 de febrero no se les olvide allá nos vemos en el palenca aeropuerto en culiacán sinaloa hasta la vista